Amigos, tenemos nuevas invitaciones, vamos a ver. Amigos, el usuario Kevin Macaw Trow ha publicado más figuras de la nueva serie 10 aniversario Hero Macaw Tracks, vamos a ver. La primera figura es una pata Mac 4 color bianco, esta pata es un remake de Kessie Gose, original de Rocky Hutt, la versión del 2010, una pata Mac 4. La siguiente figura es un espantar rico color negro, este para mi es un espantar de Mac 6 Sinato City Elephant UNSC, la versión del 2011. Esta es otra de las figuras, ayer la publiqué, pero es un nuevo gron con un nuevo tipo de pieza, ahora el gron se podrá desamar toda la armadura, ahora pueden ver. La última figura es un Vue Comandante en color como raro. Amigos, casi se copierta todas las figuras de la serie Hero Macaw Trow 10 aniversario, de tan simplemente como es comúnmente son 8 o 7 figuras, ahora falta una figura Rattalusia, esperemos que muy pronto llegue la última citación de la serie para que te copieras, soy Luke Aron Ranger, de Aron Megaviot, gracias. Buatavema para la próxima.